Bueno, vamos a cantar una canción ¿Cuál vamos a hacer, compadre mío? A la luz de Lorenzo Aquí está todo hecho en luz El anillo de esos amiguetes Un, dos, un, dos, tres El mundo va en el cuento Que yo me gusta que yo me detente Parece cosa de carabote Costa de carabote Por eso he decidido yo quitarme Caminando el tricote Y a la luz de Lorenzo Yo desayuno a los mejores cosas Como el pelá Y a la luz de la tarde No quiero que acosarte Mi hijo, tú que siempre Quiero rindarte Yo quiero invitarte A un nuevo duro y a una rodada Que me pongo a ti Solo quiere que te pase lo que quiera Estamos en el otro lado Y la sangre suena a tenerla Solo quiere que te pase lo que quiera Pero yo no soy sencilloso Mi corazón quiere que te pase lo que quiera Pero yo no soy sencillos No quiero que te pase lo que quiera Y a la luz de la noche ¡No quiero que te pase lo que quiera! Y cuando te pase lo que quiera 阿火, este que 어때 lo que quiera ¡No quiero que te pase lo que quiera y quiera! Es la buena para la ventana, es la buena yo que me llevo, es la buena para la cena Como hay que son sufridos, que vienen de mi clase, pa' comer a la pan No hay que por esta cuenta No lo quieren tenerte cuando quiera, como hay que son a la hora Y no pueden ser cartera Solo quieren que ven en primavera, pero yo no soy niño Mi corazón tiene la noche, me llevo en la noche Solo quieren que ven en primavera, solo quieren que ven en primavera Solo quieren que ven en primavera, pero yo no soy niño Solo quieren que ven en primavera, pero yo no soy niño Solo quieren que ven en primavera Solo quieren que ven en primavera, solo quieren que ven en primavera